La Cámara de Diputados aprobó extender el estado de emergencia por 17 días, en lugar de 25 solicitados por el Poder Ejecutivo. Como nos cuenta Reintería Montero, la sesión estuvo matizada por enfrentamientos entre los bloques partidarios por el proyecto de ley que propone el uso adelantado del 30% de los fondos de pensión. Válgame Dios, venga. Botello, usted no tiene la palabra, ocupe su asiento. Así transcurrió la sesión de este martes. Por más de una vez, el presidente de la Cámara de Diputados tuvo que llamar al orden por las discusiones que provocó el polémico proyecto que procura se otorga el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores. Nosotros creemos que el reclamo justo y necesario que hoy hacen casi 4 millones de dominicanos y dominicanas también tiene que ver con el estado de emergencia, porque hay que ver las vicisitudes y las necesidades que está pasando el pueblo dominicano en este momento. El diputado reformista Pedro Botello fue el primer abanderado de que el órgano legislativo colocara la iniciativa en el orden del día para que fuera conocida. Aunque la propuesta contó con el respaldo de la oposición, solo se logró que la iniciativa fuera enviada a comisión. Y este Congreso ha recibido el informe, le estoy diciendo, no ha recibido el informe, presidente Pérez, del uso de los recursos públicos. Durante la sesión la Cámara de Diputados modificó la solicitud de extensión del estado de emergencia de 25 días hecha por el Poder Ejecutivo y aprobada como tal por el Senado, acogiendo una propuesta planteada por la oposición. La queja por parte del oficialismo fue casi inmediata. El hecho de que la oposición se haya ensañado para disminuir los plazos correspondientes solicitados por el Poder Ejecutivo tiene mucho que ver exactamente con la sobreexposición que cada uno de nosotros se ve sometido cada vez que nosotros somos convocados a esta sesión. El estado de sección entraría en vigor a partir del primero de mayo. Previamente la pieza debe volver al Senado para su conocimiento en una sesión que ya fue convocada para este miércoles. Rentería Montero, CDN